4 Federico 4 Carril 4 Carril 4 Carril 4 Federico Vamos Fico Vamos Fico Ya después que te lo saquen Está acuático o no Vamos Fico Vamos Federico Vamos Federico Vamos Federico Vamos Federico Vamos Fico Vamos Fico Dale Fuerza Vamos Fico Vamos Fico Stay Whoo Dale 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 Duк Dale Ahí toca ¡Vamos, buenas! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, Carlos! ¡Fuerza, Carlos! ¡Fuerza, Carlos! ¡Fuerza, Carlos! ¡Fuerza, Carlos! ¡Fuerza, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Vamos, 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 Carlos, vamos, 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 vamos Ronald, vamos, vamos Ronald, vamos, vamos Ronald, 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 vamos, 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 Ronald Vamos Ronald! Vamos Ronald! ¡Vamos 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 ¡Vamos Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos! ¡Buena Raúl! ¡Buena! ¡Buena! ¡Gracias!